La higuera es un árbol típico del clima mediterráneo. No posee gran altura, pero sí una amplia copa. Algunas variedades presentan una doble producción de frutos, es decir, los higos y las brevas. Las brevas maduran a principios de verano, mientras que los higos lo hacen a finales de este. Estamos a finales de julio. Ya se han recolectado toda la breva. Solo quedan algunas en el árbol que están a punto de caerse. Y es curioso como en una misma rama podemos observar las brevas que están a punto de caerse, los higos que comienzan a madurar e incluso las brevas del año siguiente. Esta pequeña yema es un higo que no va a conseguir madurar a finales de verano. Por lo tanto permanecerá en estado latente hasta los primeros calores del año siguiente. Entonces madurará bajo el nombre de breva. No debemos confundir con la yema de mayor tamaño, de esa yema seguirá creciendo la rama. Por lo tanto las brevas se darán en las ramas viejas del año anterior. Por el contrario los higos se producen en las ramas jóvenes de este año. Los higos y las brevas son la misma cosa. Las brevas son los higos que no consiguen madurar a finales de verano. Y deben esperar hasta el año siguiente para hacerlo. Existen algunas diferencias entre los higos y las brevas. Los higos son de menor tamaño pero más dulces que las brevas. Tanto los higos como las brevas se diferencian en la textura, en el color y en el tamaño dependiendo de la variedad de la higuera. Por ejemplo el color puede ir desde verde blancuzco hasta morado casi negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!